Muy buenas tardes compañeros en estudio, buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Nos encontramos desde el sitio, este es el panorama que se registra acá en la calle 48, donde han cerrado la vía, el Cuerpo de Bomberos Pontales de Barranca Bermeja y la Policía Nacional debido por un enjambre de abejas que se encuentra en el sitio. Nos ha anunciado el Capitán Alexander Díaz que ha llegado personal de Bucaramanga para poder atender esta emergencia y también capacitar a los otros bomberos que se encuentran aquí en el distrito, por supuesto aprovechando esta oportunidad. Se espera un reporte oficial por parte de la entidad correspondiente, en este caso, quien es la Policía Ambiental y también el Cuerpo de Bomberos Pontales de Barranca Bermeja. En este momento se encuentra cerrada la vía, pues las personas que se vayan a desplazar por este sitio no lo podrán hacer debido a que se encuentra totalmente esa vía cerrada, con maquinaria, también con elementos como el humo, también con otros chalecos que tienen en estos momentos, algún traje especial para no que las abejas los piquen. Están utilizando ellos para que puedan atender esta emergencia. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Pedro Severiche para toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de enlace televisión.